Tú para mí eres la estrella Nuestra vida como una dulce mentira Cuentos tiempos, inventos que inventas tú Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Tú para mí, solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena con el sol Siempre tú, fotonovela, solo tú Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Vuela con tu fotonovela Solo me Junta a mí Que necesito Tu eres la estrella